Eddie Whiteboard Por mi diría que todo es cierto No me digan que no, no me digan que no Siendo adicto solo a sus besos She's my lady, my boss, she's my lady, my boss Por mi diría que todo es cierto No me digan que no, no me digan que no Siendo adicto solo a sus besos She's my lady, my boss, she's my lady, my boss She's my lady, my boss, su curva está en store Que lo mire y suspiro, el tiempo ha partido en dos Tanto seguir y seguir, viento no a mi alrededor Me dieron lace hace tiempo, cuidado con su show Obvio que no hice caso y hoy mucho no me queda Así que paso el tiempo, como quiero, rolando queda La conexión de la altura está chequeado que pega Sofresel y Russo están quemando toda la escena Fiel nega, trap queda No sobra y nada en moneda Tranquilos, ya llega Me olvido que me espera Hey girl, te quiero encontrar Pero ya no estoy para pelear Holy shit, solo western me, bro Ya no sé, ya no sé quién soy Tackle me, baby, estoy por vos A veces pienso, quiero tu amor Lo hago por mí Lo hago por tu amor Hey Y así no quiero perder Eres el don, solo calor No entiendo que hago Por mí dirías que todo es cierto No me digan que no, no me digan que no Siendo adicto solo a sus besos She's my lady, my boss She's my lady, my boss Sé bien todo lo que quiero y que necesito Y no voy a dejar que nadie diga que grande y yo chiquito Y sobre todo sé que sí quiero y me lo permito El mundo entero se va a enterar quién era el distinto Baby, hay muchos que dicen que yo soy malo para ti Al fin y al cabo donde escuche siempre voy a ser el gil Ego está resentido, mal parido, pero sí Y tienen razón cuando dicen que nací pa' romper el beat No lo entiendo, para allá todo es fácil Y yo me voy con mis homies palazzi So fresh boys del sur para ti Dejando abajo aquello que nos hizo frágil Solo pido que me esperes mami, por favor Entre sueños este suelo no era mi colchón Entre besos y recuerdo memoria por vos Estuve mucho tiempo dentro de esta situación Y ahora muero, caigo en lo ligero No pido que me quieras, solo pido el olvidar Por mis miedos, por el jodido miedo Que tantas veces me detuvo cuando iba a volar Cash dinero, jodido pandolero Yo sigo caminando y los niños siguen atrás Hoy no puedo, el war prendido fuego Y al costado mi sueño con mis ganas de ganar Pero ya estás solo, te vas, ya no hay un modo No encuentro paz buscando atrás, camino solo El humo high, ready to die, vamos por todo El humo high, ready to die, vamos por todo Por mi dirías que todo es cierto No me digan que no Siento adicto solo a sus besos Just my ill my road Just my ill my road ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.